El arte es lo más valioso que puedes poseer. Los poderosos de todas las épocas han llegado al extremo de matar para conseguir una obra maestra. La galería comporta demasiados riesgos. Quieren recuperar su dinero en 48 horas ya. Michael, los patriarcas te aceptan como nuevo líder. Pero esas pretensiones de artista que tienes no las soportan. El Pink Marilyn es mi herencia. ¡Rápido! ¡Más rápido! Mi padre me lo prometió y lo quiero de vuelta porque es mío. ¿Cómo lo has conseguido? Yo creo que lo ha hecho un niño de cinco años, pero ahora quiero más tajada porque lo he encontrado yo. Dime la verdad, Sean. Esos hombres iban a por ti. Vas a tener que confiar en mí. Tengo un plan. Es la hora. Dadle un buen recibimiento. ¡Alto, policía! ¿Dónde está el cuadro? Ya no lo soporto más. Se acabó. No, para nada. Quien me robase la pintura es un suicida. Por favor, no. No, no, no. Trae a Marilyn y no le haremos daño. Voy a darles lo que quieren. ¡Gracias! 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 Bienvenida a América.